... ... ... ... ... ... ¡No me llame! ¡No me llame, chica, nera! ¡No me llame! ¡No me llame, chica, nera! ¡Uno! ¡Pinche de diventa de puto! ¡Echale, Kevin! ¡Echale, pinche poco, ringer! ¡Pinche de diventa de puto! ¡Ay, puto! ¡Pinche de diventa de puto! ¡Echale, puto! ¡Echale, puto! ¡Pinche de diventa de puto! ¡Saca el flujo, pa! ¡Apaque de pegue! ¡Pinche de diventa de puto! ¡Parca! 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 ¡Bravo! ¡Parca! 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 ¡Apaque de diventa de puto! ¡Parca! ¡Papá! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gol! 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 ¡Échale plata! ¡Fijeras! 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 ¡Ero con huevos! Todos los bobochines. ¡Bien hecho, querido! ¡Bien, Parca! ¡Bien, Parca! ¡Ya chingalo, Parca! ¡Ya, ya, ya! ¡Bien, Parca! 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 ¡Bien, Parca!